hola muy buenas amiguites de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y es que es más que nada para deciros que los servidores de color beauty andan muy mal hoy hacia las 12 del mediodía se caía por primera vez creo el servidor y ahora mismo son las 3 del mediodía y se acaba de volver a caer el servidor no sabemos lo que está pasando y bueno pues a ver si consigo solucionarlo en breve más cosillas que os tendría que decir pues bueno pues quiero comentar cosas sobre las sanciones que están poniendo en el vp que me parece que están siendo bastante injustas yo ya llevo dos semanas siendo sancionados una fue por un desafío contra de crucer que no se dignó el jugador a aparecer por la partida no aceptó ninguno de los mensajes en los comentarios explique los motivos por los que no se había podido jugar el desafío y directamente me banearon y hoy hoy bueno pues me han vuelto a banear hasta el viernes a las 3 del mediodía pues estoy baneado en mi perfil de uno contra uno y esta vez es porque bueno me estaba jugando un desafío contra un chaval el primer mapa lo baneo yo el segundo mapa lo baneo él y en el tercer mapa él se marchó de la partida lo expliqué y me han vuelto a banear por lo que sé no soy el único al que le están pasando estas cosas no sé qué tipo de expectativas podemos esperar de estos árbitros que cuando se tienen que mojar no se mojan y cuando pues bueno las cosas están bastante claras ellos directamente optan por lo más sencillo no sin sin molestarse nada más espero que estos arbitrajes mejoren y de momento nada más las dos cosillas los servidores de color que andan fatal y esos baneos esas sanciones del vp que son un poco aleatorias no hay un poquito no sé injustas espero que le deis a like a favoritos que compartáis el vídeo con vuestros amiguetes y nos vemos en el siguiente vídeo adiós